Estamos presentándote una nueva modalidad de las cartas desde el corazón. Desde hace varios años, yo respondo a tus cartas y a tus inquietudes a través del semanario, que hay que comprarlo cada fin de semana para nutrirnos y conocer más de nuestra fe y también tener perspectivas de la realidad actual. Hay periodismo profesional dentro de este semanario, el organismo de comunicación de la arquidiócesis. Pero además, ahora queremos hacerlo en video. Bueno, Arquimedios ha tomado esta iniciativa fantástica de también contestar a tus preguntas e inquietudes a través de estas pequeñas cápsulas en las que nos hablamos desde el corazón. Claves para vencer la ansiedad y el miedo. Vente, vamos a hablarnos desde el corazón. Recibí una carta muy especial de alguien que me dice, Lupita, vivo llena de miedos, tengo como crisis de ansiedad, he hecho de todo para salir adelante, pero algo me atora. Bueno, yo quiero darte una gran herramienta hoy. Nuestro cerebro es como un programador de nuestras emociones. Recuerda este principio hoy y siempre. Antes de cada sentimiento hay un pensamiento. Si tú estás llena de ansiedad y de miedo, es porque inconscientemente estás alimentando pensamientos derrotistas, pensamientos que predicen catástrofes. Así es que para poder vencer la ansiedad, tienes que hacer un ejercicio muy importante de conocer tus pensamientos y algunos ejercicios de relajación. Pero conocer los pensamientos es fundamental. Date cuenta cuáles son esos pensamientos. Detéctalos y entonces decide discernir si estos pensamientos son ciertos o falsos. Qué es lo que sí puedes hacer, qué es lo que no puedes hacer. Y en este discernimiento, definir un plan de acción. Así se combate la ansiedad. Primero, ¿por qué tengo miedo? ¿Estoy predisponiéndome a un mal final sobre un tema? La ansiedad tiene mucho que ver con el temor del futuro. Y vamos a ver cómo hoy en día es uno de los grandes temas en los consultorios psiquiátricos y psicológicos. Las personas viven ansiedad, viven miedo, porque en sus pensamientos han acumulado ideas tóxicas, negativas. Puedes decirte esto. ¿Mi matrimonio va mal? ¿No hay comunicación? ¿Será que mi esposo se enamoró de otra? Sí, seguramente ya no me ama. Me está engañando y tú estás conectando una idea tóxica tras otra, tras otra, de manera que esperas el peor final. Y eso te causa ansiedad. ¿Qué pasaría si tú desde el primer pensamiento te detienes y dices, ¿qué puedo hacer? Empezaste diciendo, en mi matrimonio no hay comunicación o hay una mala comunicación. Entonces, detente ahí y di, este pensamiento negativo no me va a llevar a otro pensamiento negativo. ¿Qué voy a hacer si en mi matrimonio hay mala comunicación? ¿Me voy a explorar? ¿Soy criticona? ¿Hablo con malas palabras? ¿No me preocupo de los intereses de mi esposo? ¿Qué puedo hacer yo para cambiar esta realidad que me desagrada? ¿No hay buena comunicación? ¿Cómo puedo aportar para tener una buena comunicación? Y poner un plan de acción. Conocer tus pensamientos, checar cuál es la verdad de ellos y luego hacer un plan de acción. Ayúdate tratando de corregir tus pensamientos para corregir así tus sentimientos. Romanos 12.2 dice, cambia tu manera de pensar y así cambiará tu manera de vivir. ¿Quieres vencer tu ansiedad? Cambia tu manera de pensar. 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 Gracias.